Y dando seguimiento a este tema, ¿qué es lo que sucede en Santa Cruz? La unidad de tránsito ha informado de que cerca de 600 boletas se emiten diarias de infracción. Asimismo, piden a los conductores de que sean más prudentes. Sin duda, todos los ciudadanos en alguna oportunidad hemos infringido alguna norma de tránsito. Por inobservancia, descuido o en algunos casos de forma consciente. En los últimos meses en nuestra ciudad se registró un alto índice de hechos de tránsito. Donde los protagonistas principales son la velocidad y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Pese a estos datos y el control del órgano operativo de tránsito, por día son más de 600 boletas de infracción que son emitidas. Números que preocupan de sobremanera a las autoridades. Nosotros estamos todos los días en diferentes puntos, en las avenidas, en zonas urbanas, carreteras. Y por día, por día se emite entre 600, 800 hasta 900 boletas de infracción por día. Imagínense, estos conductores conocen sus obligaciones, conocen las normas de tránsito, pero son renuentes a cumplir. En tan solo 20 minutos que estuvimos acompañando a los efectivos en este control de velocidad, 46 conductores excedieron el límite de velocidad permitida en esta avenida. Tenemos dos puntos de control, tanto de salida como de llegada, ¿no? Estamos con las pistolas radar desde las 4 y media y hasta este momento, que son más de dos horas, dos horas y media, ya se han emitido más de 200 boletas de infracción. Todos los conductores que se extralimiten en el tema de la velocidad están desarrollando velocidades de 80, 90, lo que no está permitido. Es zona urbana este sector. A tomar en cuenta estos datos y hacer conciencia, el costo de una boleta de infracción por velocidad no permitida es de tan solo 50 bolivianos, totalmente insignificante al valor de nuestras vidas.